Hola mis cuervitos, hoy en libros recomendados tenemos al psicoanalista de John Katzenbach. Son unas 500 y tantas páginas, pero bien vale la pena invertirle horas de desvelo. John Katzenbach nos ofrece una novela emblemática del mejor suspenso psicológico. Feliz aniversario doctor, bienvenido al primer día de su muerte. Así comienza el anónimo que recibe el psicoanalista Frederick Starks, y que le obliga a emplear toda su astucia y rapidez para en 15 días averiguar quién es el autor de esa amenaza misiva que promete hacerle la vida imposible. De no conseguir su objetivo, deberá elegir entre suicidarse o ser testigo de cómo uno tras otro, sus familiares y conocidos mueren por obra de un psicópata decidido a llevar hasta el final su sed de venganza. Dando un inesperado giro a la relación entre médico y paciente, John Katzenbach nos ofrece, repito, una novela emblemática del mejor suspenso psicológico. Bien mis cuervis, ahora nos vamos a la respiración para poder interpretar de la mejor manera nuestra triada. Además, atentos, atentos, estén pendientes del signo zodiacal escondido, ¿vale? Y allá vamos con el seis de espadas, el as de pentáculos y el caballero de copas. En la base de la baraja tenemos al dos de pentáculos. Rápidamente te digo que has pasado ya tu periodo difícil. Ahora todo se abre al bienestar, tanto en lo económico como en lo sentimental. Vienen noticias prontas para ti. Vámonos al seis de espadas. Se encarga de decirte que solo tú tienes el control para decidir de manera responsable si empezar de nuevo o quedarte estancado lleno de dudas e incertidumbres. Por lo que el arcano nos indica que debemos tomar una decisión ya. El camino es largo. Es necesario tu fortaleza para no dejarte amedrentar por las dificultades. Pero se acerca ya su fin. Se visualiza viaje, ruta e intento obstinado por vencer las dificultades. Éxito después de la tensión. Debes saber que los arcanos menores siempre son ayudantes de los arcanos mayores y se deben interpretar con las cartas que le acompañan. En esta oportunidad te avisan de que tus preocupaciones y caminos sinuosos han terminado. Tienes el éxito en tus manos. Usa tu inteligencia, tu tesón para lograrlo, cuerdito. Vamos con el haz de pentáculos. Nos muestra el éxito total. Es la mejor compañía que pueden tener tus cartas. Así que ya vienen caminos de éxito, diversión. Tanto en lo económico como en el amor. Miro signos de fuego, aries, leo, sagitario. Amor apasionado en todo lo que da. Tanto si eres soltero o tienes pareja, tiene un gran cambio de actitudes. Desde este punto de vista, es el number one. Según el lugar que ocupa en la enumeración, nos da la idea de que es una carta muy poderosa y activa. Puesto que trae consigo el mensaje de energías positivas. Todas favorables para tu vida. Y como ya te lo he dicho, representa al sol. Ajá. En lo espiritual, abundantes bendiciones serán derramadas para ti. Es lo que la carta del haz de oro te indica en esta sesión. Puesto que se encargará de mostrarte que será un tiempo en donde podrás tener una paz interior absoluta llena de mucha felicidad. En el amor, al fin este increíble arcano menor te muestra en esta fase de tu vida que si te encuentras soltero o soltera vas a tener éxito en el amor. Por lo que te mostrará la aparición de un amor verdadero. En la salud, ¿sientes miedo con respecto a tu salud y al momento de consultarte sale este arcano menor? Entonces, albricias, albricias, buenas noticias porque nada malo tienes. Esta carta se encarga de mostrarte que en los próximos días gozarás de una excelente salud, tanto así que te aconsejo matar esas energías con una buena actividad deportiva. En el trabajo, todo es suerte para ti. Te indica que es un tiempo indicado para recibir una lluvia de éxitos. Si no tienes empleo o tienes algún fracaso, corre, corre, sal de tu casa, arriesgate. En el dinero, puede que te ganes la lotería. Con esto quiero decir que la suerte y el éxito están de tu lado. Invierte en algo productivo. Y ahora nos vamos al caballero de copas. Es una persona profundamente romántica, en contacto pleno con sus emociones y su sensibilidad en su ser interior. A la vez tiene gran significado como portador de noticias generalmente positivas. El paso lento es su clave. Mientras que el caballo de oro se está quieto y el de espadas y bastos corren y corren, este caballo lo hace a paso lento pero seguro. Se mueve lentamente hacia adelante, dando la impresión de calma y paz. Su casco y pies traen alas, símbolos de la imaginación activa y creativa. Como también una similitud con Mercurio, el mensajero de los dioses de la mitología romana. Su versión griega, Hermes. ¡Ajá! Ahí está el mago. ¡Yes, bitch! En las consideraciones especiales, El 2 de oros nos dice que La carta te define como un buen equilibrista. En el amor siempre das lo mejor de ti para recibir lo mismo de tu pareja. El amor florecerá y dará frutos. Si eres capaz de mantener las cosas en equilibrio, esta será una época muy positiva y habrán muchas recompensas para ti. Te sentirás en control de las situaciones y eufórico, eufórica, mis cuervis. Ahora vamos a Angeloponis. Nuestra tercia nos tiene noticias. ¿Encontraron el signo oculto? De ser así, está pendiente de encontrar a esa personita que te corresponde. Yo por mi parte, mis cuervitos, agradezco el haberme acompañado y comparta, si es de su agrado, esta triada para llegar a más cuervitos. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!